La 35ª edición del Gran Concurso Internacional de Elegancia se llevará a cabo los días 22 y 23 de abril de este año. Se premiará a los mejores clásicos presentes del evento en condiciones inmejorables de conservación y originalidad. Eventos musicales, desfiles de moda y actividades para toda la familia en este exclusivo acontecimiento en Huizquiluca, en Estado de México.